Siempre entre tú y yo surge un problema Y confieso que no estoy pa' ese dilema No te pases, evite un roce Sigue en tu mundo, sigue en tu noche Que nos cogemos en la curva Nos cogemos por el doble Y esto dice, deja que yo termine aquí Espera que yo toque Deja que baje la marea cuando nadie nos vea Y vete por el doble Deja que yo termine aquí Espera que yo toque Deja que baje la marea cuando nadie nos vea Y vete por el doble Deja que baje la marea cuando nadie nos vea Y vete por el doble Deja que baje la marea cuando nadie nos vea Deja que me sigues cortando mal Y el momento no llega Deja que un beso de no te canse de esperar Y con resolveremos el problema Dime cuál es el asunto Si aparece un punto, avanza y no te miras Y al final No siendo tu amigo Por siempre tú serás la mía Diga lo que digas Deja que yo termine aquí Espera que yo toque Deja que baje la marea cuando nadie nos vea Y vete por el doble Deja que yo termine aquí Espera que yo toque Deja que baje la marea cuando nadie nos vea Y vete por el doble Pero siempre entre tú y yo Suge un problema Y confieso que no estoy Pa' ese dilema No te pases Que mi mundo no se cuide en tu mundo Sigue en tu noche Que nosotros no se vuelva la culpa Nos ocurriemos por el doble Eh, 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 eh Ese Y nos ocurriemos por el doble Hoy sale Cuba Y nos ocurriemos por el doble Que dice la gente del cerro Y no cogemos por el don de Y no cogemos por el don de Por eso vamos a ver Que tú de santa no quieres nada, Susana Yo sé que tú te vas, tijurona Yo sé que tú te matas, caray Que tú de santa no quieres nada, Susana Yo sé que tú te vas, tijurona Yo sé que tú te matas, caray Que tú de santa no quieres nada, Susana Yo sé que tú te vas, tijurona Yo sé que tú te matas, caray Y no cogemos por el don de Que tú de santa no quieres nada, Susana Yo sé que tú te vas, tijurona Yo sé que tú te matas, caray Joder, vamos a ver Yo sé que tú te vas, tijurona Yo sé que tú te matas, caray Vamos a ver Yo sé que tú te vas, tijurona Yo sé que tú te matas, caray 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 Que al final si va a suceder, sucede. Dime que tú quieres. Sabes lo que yo siento. Y yo sé lo que yo siento. Y eso te gusta toda la juguera. Recérpatelo todo corazón, no lo comentes. Dime que tú quieres. Vemos después de la doce, amarro el lugar interno. Y eso te gusta toda la juguera. Te espero de mi frente, espera tu momento y no me queme. Dime que tú quieres. Viva, te suple, y la mujer. Eso te gusta toda la juguera. No, 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 no.